Son las 7 de la mañana con un minuto y lo contaba la PIA recién respecto a lo que ocurrió en la comuna de las Condes porque un espectacular accidente se registró ayer en esa comuna de la región oriente de la capital de forma un increíble, un automóvil cayó de punta en un subsuelo de un edificio en la calle El Regidor cercano a la municipalidad, ahí está la imagen, es espectacular según Carabineros, la conductora de 45 años de edad habría tratado de evitar otro vehículo maniobra que la dejó en el edificio corporativo de Metrogas de Metrogas, digo, claro, lo que pasa es que aparentemente ella en vez de frenar, aceleró el hecho causó gran conmoción por la gran cantidad de personas y trabajadores que transitan a esa hora por el sector se entiende Pancho que dije Metrogas, gracias incluso algunos de ellos señalaron que la conductora, a pesar del grave volcamiento habría salido por sus propios medios del automóvil instantes después fue trasladada hasta la clínica Las Condes para ser sometida a diversos exámenes impactante la imagen, sobre todo la de... afortunadamente no hubo desgracias que lamentar si, ahí hubo algún angelito que la estaba cuidando, me da la impresión estarían bien conmigo, gracias